¿Ah? Ah, no. ¡No, ponte la más! Melocotones, yo soy Lama de Guevara, arroba Lama de 12, y estoy desde la Universidad de Panamá, donde mi gente del Suntras, y una conferencia de prensa para hablar de la huelga nacional. Ahí está, bro. Esto está fuerte. Usted véalo con sus propios ojitos. Llévatela, me guardo. Ahí está la, ahí está la. Hoy pájaros mirando la escopeta. Yo, yo. Suntra y Freyna, eso se respeta, se respeta, se respeta. ¡Suspeta! ¿Es verdad que yo soy la reina de ahora o qué? No, no. Estás llamando la atención. Yo, yo tengo experiencia en esto. Los dirigentes de Suntras, yo tengo experiencia en esto. Los dirigentes de Suntras, también motivados contigo. Ahora, lo que yo tengo miedo, es que hay periodistas que no están de que bien, de que bien, 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 pretty contigo. ¿En serio? Ellos tienen una campaña de odio contra los obreros de la construcción, contra la lucha del pueblo y lo hacen sentir en los medios donde laboran y en sus cuentas de Twitter personal. Me refiero a Álvaro Alvarado. ¡Ay, ya la vida! Que lo reté públicamente a un debate. Bien. Para darle una rejera a él y al bochinchoso de Juan Carlos Tapia. A ver si puede sostener lo que dijo en su programa. Ey, 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 el que golpea tiene que esperar respuesta. El señor Juan Carlos Tapia dice que tú eres lo más cercano a Maduro, Frank. Que eres opresor, que eres ofensivo, que eres dictador. Es más, que prefieras a Genaro antes que a ti. ¡Ah, oh! Que agarre su rejera. Así como él tiene la lengua esa, viperina, para mentir públicamente, entonces, que acepte el reto. ¡Apana! Bien, saludos, amigos. Vamos al debate. Ahora sí, me tienes a mí preocupada con el alma en la boca. ¡Ajo! Porque, oye, entonces el 18 se me van a ir a huelga, Frank. Esperamos que no. Esperamos poder llegar a un acuerdo antes. ¿Qué es lo que queremos con la conversión colectiva? Pero con salarios dignos. ¿Qué más? Los empresarios dicen que eso es insostenible, que si ya la casa tan cara que con ese aumento no van a poder, nadie va a poder comprar casa. El precio absurdo que hay hoy en la tierra sube los precios de la casa. Los intereses absurdos de los bancos suben los intereses de la casa. Eso sí es verdad. Lo más radical y visceral que suben los precios de la casa es esta anarquía que se llama libro oferta y demanda. Es verdad. ¿Y el 15% es posible? ¿Tanta plata es posible? En cuatro años, trabajando los obreros en la construcción, han generado 36 mil millones de dólares, de los cuales se han pagado 5 mil 900 millones de dólares y 30 mil se han metido los empresarios en el bolsillo. ¿Qué? 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 Esos 30 mil es que estamos exigiendo los aumentos, pero lo muy ávaro lo que hacen es trasladarle el precio al consumidor. Todo el tiempo nos van a estar golpeando y diciéndonos mentiras. Esa es la realidad de un Panamá desigual como el que vivimos. Ahora, yo estoy pensando también me tema la construcción. Sí, ¿por qué? Porque ustedes están ganando pretty. Bueno, se gana lo que se trabaja. La gente dice que para qué estudiar medicina mejor metese a construcción. Bueno, yo lo que creo si algún profesional tiene algún problema con un empleador de ellos, lo que tienen que ver es cómo los obreros se organizan, cómo luchan y cómo logran su salario. Que ellos consigan un sindicato que también luche por su aumento. Ellos no tienen que conseguirlo, tienen que organizarlo.